Hoy el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que la guerra con Rusia no está en un punto muerto. Durante la entrevista en exclusiva con el programa Meet the Press de NBC, agregó que sigue luchando para que el presidente ruso, Vladimir Putin, no le quite la libertad al pueblo ucraniano. Zelensky también renovó el pedido de armas a Estados Unidos. El presidente Biden recientemente pidió que se aprobaran fondos para Ucrania, pero hay congresistas que se oponen. Y cuando se le preguntó sobre una posible negociación que termine con los 20 meses de conflicto, Zelensky dijo que no está listo para negociar con terroristas, refiriéndose a Putin porque sus palabras dijo no tienen valor.